Nadie quiere tumbar al presidente. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. Señor presidente, nadie quiere tumbarlo. Colombia tiene una tradición democrática institucional que garantiza la estabilidad del poder público. Nadie quiere abrir un boquete que nos lleve a una crisis institucional como en Perú. Y si hay alguien que de alguna forma quiera por las vías de la violencia generar una ruptura institucional, debe saber que usted cuenta con el respaldo no solo de sus electores, sino de las instituciones y de los medios a quienes siempre ataca de una forma insensata e injusta. No hay ningún periodista en Colombia que esté interesado en que usted se caiga. Los medios y los periodistas en Colombia tenemos respeto por las instituciones y entendemos bien que el mejor camino es el de la confianza hacia el Estado. Y sepa que los dueños de los medios no ordenan a los periodistas qué decir y qué o qué no, qué publicar o qué no. Es una tradición en Colombia respecto de los dueños de los medios hacia la independencia de los periodistas. Otra cosa es que los medios tengan líneas editoriales legítimas de acuerdo con sus convicciones sobre cómo entender la realidad. No hay una persecución en su contra, ni un golpe blando, ni duro, ni medio. La conspiración, permítame insistir, ha sido de sus más cercanos aliados. Pasando por un ex embajador acusado recientemente de maltrato intrafamiliar. Eso no significa que debe haber silencio sobre excesos o capítulos de la campaña que aún esté absolutamente vigente. Los Torres, Nicolás Petro, los 15 mil millones de NETIC y ahora otros aportes que no parecen claros como los 500 millones de FECOE sin registrar. Tampoco es cierto que los medios estemos pintando un escenario de catástrofe. Es claro que sus resultados en economía, aunque no necesariamente los mejores en crecimiento, son moderadamente positivos. El desempleo de un dígito sobre el 9%, la reducción mes a mes de la inflación y el respeto pragmático al arreglo fiscal hasta ahora dan cuenta de un cuidado de las bases de la economía en el país. En todo caso, sus discursos públicos están siendo sumamente irresponsables. Un jefe de Estado debe convocar al país plural hacia objetivos iguales. En vez de la unidad, usted está convocando cada vez más al revanchismo, la lógica de la diferencia y el sentimiento de odio hacia los empresarios. Porque pragmáticamente se reúne en el consejo premiable en la casa de Nariño, pero después dispara contra cualquier compañía que se le crucen los discursos haciendo acusaciones peligrosas y calumniosas. Un buen presidente no es alguien que le diga a sus electores entre líneas, alístense para la violencia, entre otras, porque si no se ha dado cuenta lo realmente violentos son las disidencias de la FARC y el ELN, a quienes usted les ha dado todo tipo de prebendas y guantes de algodón. Señor presidente, no se entiende que usted nombre gestor de paz a Mancuso, un perpetrador de crímenes de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario, autor de los hechos más deleznables de la violencia en Colombia y emita mensaje público de perdón hacia sus delitos, al mismo tiempo que lleva señales de odio a los empresarios y a los medios a todas las regiones a las que llega tarde. No hay empresarios que quieran tumbarlo. No hay medios de comunicación tampoco con ese deseo ni con esa capacidad. Convoque, señor presidente, que su papel ya no es la oposición y la división. Usted no es presidente únicamente de sus electores y de sus sectores populares tan importantes para la vida en Colombia. Usted es presidente de todos. Ya es buen tiempo de que se dé cuenta.